Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ren y hoy os traigo la tercera parte de esta serie Nathan Drake Collection, el tesoro de Drake. Ya en el último capítulo lo habíamos dejado aquí en este claro que hayamos subido por aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos depara las aventuras de Nathan Drake. ¡Ostras! Ya empezamos pronto ya. Madre mía. Yo que quería ir con el factor sorpresa. Bueno, vamos a contar la pala porque no sé cuántas palas llevo, llevo poquitas. Vale. Es que no sé ni cuántos son porque ni me he terminado de asomar. Bueno, 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 bueno. Bueno. Eh, que yo también sé jugar a eso, ¿eh? Yo también sé jugar a eso. Lástima que no le da a nadie. A ver dónde está él. Vale Y me parece a mí que había alguno más Creo yo que tendría que haber alguno más Por lo menos había varios A ver Vamos a bajar Miedo me da a mí Vamos a mirar Antes de acercarnos Que cada vez que me acerco a algún sitio Ya os voy diciendo La música vuelve Así que tiene que haber más gente por aquí Ya os voy diciendo Que vamos a subir menos tiempo Que el último vídeo se me fue a una hora y algo Aquello era un disparate de tiempo Así que Luego para subirlo cuesta muchísimo ¿Ves? Sabía yo que había alguno por aquí La llama no lo veía Vale Vamos a ver si puedo coger algo de munición Joder Qué mala suerte La mía Qué mala suerte también la mía Que no me dan nada de pistola Por lo que me gusta a mí La pistola Me gusta mucho más que esto Mira pistola Por fin Me gusta mucho más que la Que el fusil Porque le tenga más control Mide más las balas Pero bueno Al caballo regalado no le mires el diente Como dice el dicho Voy a mirar un poco por aquí No me va a decir que me pierda algo Que si me estoy perdiendo algo O por lo menos tengo la sensación De que me pierdo cosas Y nada Lo que decía antes Que voy a subir Menos tiempo de vídeo Porque Si no me voy a las tantas Y luego para subir eso es un infierno Yo tengo una conexión malísima Y me cuesta mucho Ya sé Ya sé lo que estoy diciendo Ya estás llorando Porque Si Estoy llorando Porque Madre mía Con las conexiones que tengo Que voy a decir una cosa Pero Es que Luego me tiro Seis horitas ricas En subir un vídeo Quiero decir No os creáis que lloro Porque si Vamos a ver que nos encontramos Bien Bien Si escucháis ruidicos Es que tengo al perrico en la habitación Pues vamos a ver Vamos a ver por qué Si pues... ¡Ostras! Eh, por detrás, por detrás, por delante, por de todos lados Cámbiame de arma ¿Por qué no me cambias de arma? Bueno A ver Vale Vale Recarga Es que aquí la que te distrae es que montan un sirio ¡Ostras! ¿Dónde están? A ver A ver Mira, ahí viene otro Joder, qué tío Vale A ver si no le da tiempo a venir Me quedan tres de balas, eh Tampoco tengo aquí un arsenal Buah, ahí viene otro Madre mía, chicos ¿Qué os pasa con la gente aquí? ¿Que os sobra personal o qué? ¿Me lo mandáis a mí para que los despida rápido? Jolines Madre mía Aquí hay más gente que... En la cola del paro Ah, otro menos A ver, munición, munición, munición A ver, munición ¡Soltadme munición! ¡Perracos! ¡Mercenarios! ¿Eres unos mercenarios? Por ahí también, tío Estamos loquísimos, eh Por lo que veo Mira, no me pasen lo de la última vez Que no me pasen lo de la última vez No, no, no No quiero el... No quiero la... No, 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 no Eso no, esto Sí, sí, pistola, pistola Un munición de pistola Pues nada ¡Holo! Vale, trampitas Vale Muy bien Hola, señor colador ¿Qué tal está usted? Jolines No sé cómo... Si se puede cortar Estaba intentando a ver si se pueden cortar las... Las vallitas Las trampas estas Espera Sí, sí Sí Sí, eso me toca ir, majo Pero... Ya me has acongojado con lo de las trampas ¿Sabes? Yo no soy el tío más espabilado del mundo Con lo cual... A ver ¿Cómo hago para llegar para el otro lado? A ver Es que esto es un saltaco, eh Esto es un salto... Un salto importante, eh Arriba No, 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 no Uf Madre mía, las rocas que se rompen No, 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 no Para adelante, Nate Nate Nada 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 Y ya no sé si lo que digo, ya Ya me pongo nervioso y ya ¡Hola! ¿Eso es un franco? Venga, ¿en serio? ¿Me estás poniendo un francotilador? ¿Pero qué es eso? ¿Con qué me está tirando? Vale Uno menos Buah Y si vienen ahí tropecientos, tío Bueno, a ver Ahí veo una trampa Ya para empezar Punisión Vamos por las prioridades Punisión lo primero Bueno, parece ser que No las puedo hacer saltar Estoy muy astuzadete ¡Uy! Eso es una trampa Pero como una caja, además Coño, coño, coño Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Ven, pelotas Pero sal de ahí Pues bien, saltamontes Vale, venga No, no, no Lo quiero yo De esas Pues muy pocas balas tengo yo Para todo este cariño Mira, lo que viene ahí Lo que viene ahí Lo que tengo liado Lo que tengo liado La chica Venga, va Vale, vale Y ahora Ahí, por ahí No, no No me hagas Descargar Mientras disparo, tío No me hagas esa faena O sea, vamos a aguantar un poco A ver si me llegan por detrás Que ya lo que nos faltaba Vale Vamos a coger un poquito de brillo Vamos a darnos un poquito de brillo Quería decir ¡Jolines, macho! Vale Vale, hay otro que me ha disparado Ahí está Vale 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 Tengo muy poquitas balas Muy poquitas balas ¡Uy! ¡Hola, señor! ¿Cómo tiembla usted Después de muerto? ¡Qué mal rollita! No, cambiar Es que no me cambia de... A ver, lo que quiero es cambiar a la otra ahora Quiero gastar balas de la otra Madre mía, madre mía, madre mía Para donde miro hay trampas, tío Para donde miro hay trampas Voy a mirar ahí arriba Al que hay Porque sospecho Que hay algo Mira, ¿ves? Y me han dado pendiente de inca de plata Muy bien Muy bien Muy bien Sé que atrás me he dejado Yo creo que un arma o algo Ahí atrás No sé si volver Venga, vamos a volver Joder Demoria tengo yo también No quería volver Digo, ya verás Como me sube arriba Empezarán a venirme o algo A ver A ver Es que no sé si pillamos Mete un zambombazo de esta arma Pero... Vamos a ver cómo dispara esto No, 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 no No A mí me gusta el control Y para el control Y para el control Mejor esto Esto dijimos que ya lo tenemos cogido Este que no Ahora que no me come ninguna trampa Que me conozco Por si podía saltarme Todo esto Si me meto más trampas Bien Bueno A ver qué hay por aquí El perruco me parece haciendo ruillicos Perdonarme Pero es que no puedo hacer nada El pobre está durmiendo Y tiene sueños Pesadillicas A ver Tienes que estar de broma Pero el pobre está bloqueada La fortaleza Suena, suena, suena miedo Suena... Yo ahora mismo tengo mucho miedo Así que... Vamos a ver cómo se puede subir aquí arriba Vale Buah, buah, buah Ya estoy viendo Ya Venga, una más Vista al frente No mires abajo Ya verá cómo se me quita el trocito ese de piedra Sabía yo Sabía yo, ¿ves? Qué miedo, qué miedo Madre, qué miedo Venga No Esto por el miedo ¿Sabes? El miedo que se me rompa la piedrecita Venga, rápido Corre, corre 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 Nazan Majo Es que lo llevo fatal Las piedrecitas hasta que se rompen Lo llevo muy mal, ¿eh? Lo llevo fatal Las piedrecitas hasta que se rompen Espera, espera, espera Para arriba, ¿no? Eh, no Aquí no te puedes Fiar, ¿sabes? Es que Lo mismo te estás pasando Algo importante Venga, 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 venga Bien Esa es fácil Esa te la ponen facilita Para que te confíes Uf, se ha llegado por los pelos, ¿eh? Tampoco te creas que Ha ido muy sobrado A ver Vale, si te ha que subo la ventana Parece, ¿no? Gracias a Dios Sube, por favor Sí, sí, sí No te fíes No te fíes No te fíes Bueno, ahí tenemos una puerta Y aquí tenemos Oscuridad Oscuridad mala No me gustan las cosas oscuras Qué bonito Qué bonitas vistas, oye Para un calabo Ya se ha despertado el chiquitín No En teoría Debería En teoría Debería Ah, no Por aquí es Por aquí Bueno, por aquí no se puede Vamos a ir contento Podrían ponerme una linterna O algo aquí adentro No veo un carajo Vale, me parece que es a la salida Pero vamos a mirar un poco más Es que no veo nada, nada Tengo tan bajo el brillo, además Que no se ve nada Venga No puedes hablar en serio No, yo no sé Madre mía Sí, vamos a bajar un poquito Dios, no estaba solo ahí fuera No, no, no Para el lateral Polinesos O menos me ha tardado un poco en romperse Vamos Vale, vamos No me gusta Vale, para arriba Todo para arriba Parece que es para allá Según entiendo Tendré que atravesar esa ventana Vale No te preocupes Aguantaré Madre 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 El micro 9 milímetros Va a ser que no No me gusta a mí el castillito este Me pone muy, muy nerviosete No sé lo que estáis pensando Siempre estás igual Que no te gusta Ya Ya, pero el que no se queja Ya sabéis lo que dice Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Está aquí todo Dios Ya que ahí hay una Una reunión de estas de piratas Puede ser el año nuevo pirata En algún lado Madre mía Vale Señor de la ventana Adiós ¿Dónde está? Me está disparando ¿Dónde viene eso? A mí ¿Dónde están? Qué tío Pero Es retorcido, eh Tenéis que reconocer que es muy retorcido Leche Vale, uno menos Y el otro ¿Dónde sale? El otro antes lo vi por ahí El otro antes lo vi por ahí Ahí arriba No sé dónde estoy disparando No, 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 no ¿Dónde está? Mucho Vale 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 Justo recalcando Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Dónde está? A ver Que vea yo ¿Dónde están, macho? No, 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 no A ver, vacililla ¿Me estáis vacilando? ¿Qué pasa? Munición, munición, munición Polines Ahora O sea, al suelo ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas, macho? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Había dos Cuidado ¿Dónde está? Madre de la mala Vamos a Investigar Mira, para ahí arriba Tiene que haber algo Me lo sabía Extraña Relequia Muy bien No me van a dar mucha cosa Pero Logros son los logros Munición ¿Y ahora para dónde? ¿Echo? Ni una ni otra No me gustan Es que no me gustan Yo me voy con las clásicas Madre mía Es un baño con vistas Te asomas aquí Voy a bajar cuatro escalones Y se me va a liar Partísima Ya lo voy a venir Me hago veintiséis minutos Ya, más o menos Un poquito menos ¿Dónde estoy mucho? ¿Dónde estoy? A ver Ya sabía yo Que se iba a liar Bueno, bueno Tenemos aquí a uno A uno de nuestros amigos Los bala loca No, 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 no No quería No, no, no Tú no ¿Dónde está mi rifle? ¿Dónde está mi rifle? Que me quite Esta mierda A ver Nice No, 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 no No, no, no Está macho No, no Me cago en la leche Merced O sea, me he adelantado mucho Me he adelantado mucho Es que quería explorar para allá Y tampoco mando mucho tiempo Bueno No, hombre, no No empecé a ir con las granadas Bueno Ellos mismos nos matan Entre ellos Me alegro un montón Jole, con las granaditas Hasta los quietos, macho ¿Los regalan o qué? Jole ¿Me estoy dando? ¿O no estoy dando? ¿Also? ¡Also mate! Venga ¡Hala! Me voy a estar muerto Pero bueno Parece que sí Ah, vale, vale Es que llevo un arma de esas De... Madre mía Ah, mira Hay otro allí Bueno, no importa Tengo la pesadilla El fusil La tira, eso mate ¿En serio? Ah, no Es que se ha movido para acá ¡Qué jodido! Mírales Como se mueven ¡Ja, ja! Ah, qué bien está esto Que me puedo asomar Atrás de las paredes Voy a encontrar un fallo En el juego Vale Está claro No le puedo tirar Una granada Este de ahí Bueno Venga, ahí va Adiós Adiós Podría haber disparado Es que los barriles No los uso en absoluto Directamente Munición Munición Darme munición No No me gusta estar No hay nada Espera, espera, espera Espera Sabía yo que no me podía adelantar Es que tengo aquí cositas Tengo que traer cositas Venga, hombre Asómate O sea O sea que por aquí también puedo ir ¿No? Llevan esta arma Tío Yo quiero un arma normal Ponerme una luz Tío Una linternita Algo Voy a volteo más raro A ver Bueno Vamos a ver Por aquí Voy a volteo más raro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me marcas Me marcas Vale Me estoy pasando algo Seguro Ah, bueno Calera Para subir Vale Vale Mira Ahí voy Por ahí Voy a coger la munición A este Que me da a mí Que la voy a necesitar A ver A ver si voy a brillar algo Que no me quiero perder Las reliquias ¿Sabes? No Parece que no ve nada Bueno Estoy atacadito Los nervios No hay señal de ella Es un eso muy bueno O muy malo A ver A ver No, pero por qué le marcas para ahí ¿Por qué me he marcado para ahí? ¿Qué quieres que haga? Ah, que me sube Tire por la Pensé que quería que cogiera la Esta La otra con la cámara Dale, vale ¿Aló? Eh Buca pintu Siapaini Mi cara hace gran Ah, mierda Si, aladlo Sepatan Buca pintu Oh, está ahí No, no tenía que tirar los subtítulos De este también ¿Tío, no? Ahí está Ahí arriba Coge el arma Tío ¿En serio? ¿Me vais a hacer esto ahora? A ver por dónde viene el macho No, no Espera, espera Vamos a tratar de utilizar esto A ver si de aquí arriba lo podemos dar No, 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 no No me puedo creer que me lo tirara aquí dentro ¿Qué pasa? No me puedo creer que me lo tirara aquí dentro No me puedo creer que me lo tirara aquí dentro No me puedo creer que me lo tirara aquí dentro Vale, uno ¿Dónde están los otros? ¡Holene! ¡Qué malos hoy! ¿Eso que se ha rebalado con un plátano? ¿O qué le ha pasado? Espera, voy a ver si tengo munición aquí dentro No, 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 no No, 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 no ¿Dónde están? No veo, no veo, no veo Esto está limpio, esto lo hago Yo no quiero bajar sin saber lo que me espera Me espera muerte y destrucción Vale, ya estoy ¡Holene! ¡Joder, qué cabrón el tío! No O sea que era para qué, ¿no? Si no me equivoco ¡Ostras! ¡No, chico! Yo también Es que voy sin mirar para los lados Pero, pero ¿Tú de qué vas, tío? Mira para los lados Es que... Ya veas Ya veas Vale, esto es un puzzle Ay, que se me ha caído algo Esto es un puzzle A ver si aquí veo algo Ahí está ¡Ostras! Que tengo tropo aletrado ¡Están por allí! ¡No! ¿Usted? ¡Mamén! ¡Mamén! ¡No! 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 Dale, ya está Pa' casa A ver Podría ir pa' atrás Un segundito Voy a mirar pa' atrás A lo mejor me estoy dejando algo, ¿sabes? Porque he bajado muy rápido Ah, mira Vale, vale Puedo volver a subir En el momento determinado Y aquí también Es lo que veo, ¿no? Esta bola ha roto ahí también un poquito, digo Lo mismo me deja subir Pues no No nos hemos dejado nada ¿Dónde está? Está detrás de la columna esta, vale Pa' que ahí le ha dado una gordísima, ¿eh? Alguien debería llamar al fontanero Qué cabrón Ostras Ostras ¿Dónde viene ahora? ¿No hay nada arriba? Eh, eh, eh Estás atravesando las paredes, tú Bueno, bueno, bueno ¿Qué se siente? ¿Por dónde? ¿De dónde han salido todos? Eso digo yo Vale Es que me estaban disparando A través de las paredes Polines 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 de la mierda ¡Ostras! ¡Ostras! Estos dos ¿De dónde salen, macho? No, no, no Munición Esto no es nada A ver A este mamón No le puedo disparar de aquí Vale Este sí Vale No, pues no Polines Polines Es que no me... ¡Ahora! Es que no me ha dejado girar la cama Vale, me quito a este Vale Vale Venga, va, tío ¿Dónde están? Que las vea Mira dónde están Me cae un poco a las palas Vale, justamente digo Listo He escuchado Porque he escuchado el sonido de... No, no quiero escopeta No me dais escopeta No me gustan las escopetas Ay, qué miedo Eso vendrá bien No, no Corpeta no Me gusta Me da muy munición, tío Vale Espera por arriba Pero bueno A ver dónde puedo subir Yo por aquí No puedo subir Por aquí ¿Qué sería? ¿Qué sería? antes de bajar dejadme el que hay aquí ahí hay algo ahí también hay algo pero yo y abajo es agua normal y corriente por lo menos eso parece no sé si he hecho bien en tirarme el agua no sé si he hecho bien en tirarme el agua pero bueno tampoco me queda más tu tía no me gustan no me gustan los niveles con agua ya lo he dicho mil veces si es que no me gusta ¿por qué los ponéis? me pone muy nervioso nada más Pues... ¿Quieres agua? ¿No quieres agua? Toma las tazas Si es que... Ah... Pues nada Me pasa que lo vamos a dejar aquí Sí Lo vamos a dejar aquí Pues nada, si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Ya sabéis, suscribiros para más Darle a like, compartir Y gracias por el apoyo Que le estáis dando al vídeo, así que nada Esperad en el próximo capítulo Adiós